Que detallazo Vamos a mensajear con la muerte Una con siete chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfiles a balones se le extraña Y que ese buen nunca se le olvida Delico ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Corte de la montaña de los drones Los botones que pa' la finiquera han seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero chero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me lega de uno pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña a un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios Los pecados, pero así es esto Yayay Te compré las flores más bonitas en el ángel Traigo una cuarenta por si te la tira un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar Mucho se fue esto, ven esto pa' la nariz A mi si tiene que confiar Ya va repleto de valor, no me da miedo Miezo es pa' que ya siempre el dedo Procha por si ve algún movimiento Nos tenemos que velar Escuché radio, bien me ha fallado En cuanto deje de estronar Me damos rugas Siento nunca más la espalda Le doy un beso en los collares Y el cuernito mete el pie Lo de la acta me gocea fuertemente Y esta vez no se asuste Y la neta cremos con que Parecía Dolcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quites el ciergo? Ya te vuelvo a que feria del peco Ya se nos va a caer No me pesas pa' pensar Esas ratas desechables Una roca Con los piñales zapas Hay buques O te digo Si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo ayudo a usted, me ayudo Y si le gustan los vientos No me sirve El tarjeto dijo la gente de huevos También está mi chaval Con eso me gusta pelear Y que buscas el barro de los mismos Porque si le doy pa' que nos tenemos que arreglar Parecía Dulcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el embargado Porque aquí no se ve el diablo No se ve el diablo No se ve el libre No se ve el deablo En vivo desde Hermosillo, Sonora, de Los Corridones, el hijo mayor con la bandona. ¡Jala a ese viejo! Ya no se verá pasar ese camaro negro por las calles en vergüenza con su gente. Varios lo recordarán, sé que lo extrañarán, así como era su moda, acelerado, atrabancado y muy valiente. En la sierra donde la pasaba y se desentendaba fumándose un gallo, pero bien águila, por si sale algún pendiente. Deportivos, camionetas duras, las cortas y largas con las que portaba, por si se ocupa, por si sale algún pendiente. Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente. En el convoy duro suicida, visto pa' tirar a vergazo, no la pensaban dos veces. A estas autoras ya sabrán de quién les hablo, su nombre no me supone mencionarlo. Yo pelezco mayor a aquel señor tal metal. Arriba, sonora, compadre. Con mucho respeto, como no. Mil historias que contar, yo para platicar, son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente. Hombre con la voz de mar, disparando el mismo diablo, siempre al frente de su comando. Y en la sierra, cuantas batallas ganamos, a como echamos balazos con muy buenos aparatos. Y en la empresa de M.A.P.A. y pa' eso y más. Cuando sabía lo que le esperaba, una mala jugada de pronto llegaba, pero así en la vida, de repente se nos va. Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente. En el convoy pudro suicida, esto para tirar del gato, no la pensaban dos veces. Estas alturas ya sabrán de quién les hablo. Su nombre no me supone mencionarlo. Yo perejo mayor a aquel señor lamentado. ¡Suscríbete al canal! Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa, un tabaco, pan, baisam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde, créanme que esto me gusta Pero hoy es tarde, créanme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Cómo bailaba, sonreía y deseé mirar Luna, dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Ya me torcieron en la movida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Dime compadre, venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más coraje de los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelta el rayo Pompame que hay un ángel del cielo No tiene balas del hierro Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crucero Pónganse las pilas para que se suba al carro Ay, dejo peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le debo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa, no hay de que para eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaca Y los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupe, amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Firmese a la orden, amiga Supe de contar conmigo Pero sabes quién es Piensas tú en mí Como yo en ti Ya te cansaste de haberme llorado Y ya de hace tiempo yo estoy olvidado ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? El día de tu boda Iré a celebrarlo Pa' felicitarlo Y dejarle un recado Que a la medianoche Y que no la toques Dile que la amas Como yo la amaba Dile quién es mejor De tú y yo en la cama Yo la llevo al cielo Que hasta tengo miedo De caer de nuevo Enredarme en su cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sonriendo Una morra bailando Villetes voy tirando En el canam zumbando Y bien agotando Andamos Una morra bailando Villetes voy tirando En el canam zumbando Y bien agotando En el negocio que ando Se es muy feliz un rato Por eso ando zumbando Y modelos gozando Una pinche pantera Rodeada de borregas Aquí no anden Comer más Que viva la loquera Quiero todo en excesos Mujeres, caros, perros Yates y más modelos Pensamientos enfermos Una bata Versace Y una bolsa Bulgari Si tú me dices papi Te hago el amor No pares Camisas de calacas Calacas son mis armas Huele a ron con champaña Don Periñón Me encanta Si te gusta lo siente Mami pa' mí no se ves Quiero que quieras todo Ata que te caigo Para el amor no sirvo Mejor sirva que rico Con mis amigos Y que siga el corrido Que no se acaba la feira viejo Que se pongan el Mosco Muleva ¡Suscríbete al canal! 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 Que detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfiles a balones se le extraña Ese buen nunca se le olvida delico Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto No me voy tan solo como ya No, no, no! No me voy tan solo como de aquellos botones Que pa' la fin y quieran ser y doyan de brincar Me enamora el dinero, quiero chero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me lena de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el chaval o ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, pero así es esto Yay, yay Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, 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 se va mamacita Y nomás un fin de semana chiquitita Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa Pásame una copa mientras yo prendo el cigar Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, 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 se acordeó compa Ay, 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 se acordeó compa Oye, om parre Oye, om parre Oye, om parre Oye, om parre Oye Nos da igual Pero oye Gracias. 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 Listo pa' tirar del gato, no la pensaban dos veces Estas alturas ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo feliz con mayor a aquel señor lamentado Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa, un tabaco, pan, baisam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hace ya vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde, créanme que esto me gusta Por hoy es tarde, créanme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llega Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Cómo bailaba, sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Ya me torcieron en la movida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Dime compa que venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más corace de los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelta el rayo Pompame que hay un ángel del cielo No tiene balas del hierro Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crucero Pónganse las pilas para que se suba al carro Ay, dejo peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le debo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa, no hay de que para eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaca Y los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupe, amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Firmese a la orden, amiga Supe de contar conmigo Feliz un rato Por eso ando subando Y modelos usando Una pinche pantera Rodeada de borregas Aquí no ande con mermas Que viva la loquera Quiero todo en excesos Mujeres, carros, perros Yates y más modelos Pensamientos enfermos Una bata de Sachi Y una bolsa Bulgari Si tú me dices papi Te hago el amor en París Camisas de calacas Calacas son mis armas Huele a rojo con champaña Don Peñón me encanta Si te gusta lo simple Mami, pa' mí no sirves Quiero que quieras todo Atascate, caro Para el amor no sirvo Mejor sirva, perico Con mis amigos grindo Y que siga el corrido Que no se acabe la feria viejo Pa' que se ponga en el modo Mulpleba Con mis amigos Que no se acabe la feria viejo Precambio No se acabe la fita Como si no se acabe la fita De la fita Especialmente M Todd Mejor Especialmente Que no se acabe la fita Gracias. 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 ¿Qué detallazo? Gracias. 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 Gracias.